La tragedia de Gabriela La tragedia de Gabriela Hay una frase muy especial que dice No supe vencer Pero no supe vencer de qué, dice uno ¿Me entiendes? Eso es lo que va a quedar en el misterio Y eso es muy interesante Pero se despide con mucho afecto de su madre Quería mamitas, le dice O sea, no era un problema con ella No era una situación con ella Era un problema que él no había podido asumir Ahora, Gabriela con esto sufre enormemente Gabriela es otra Gabriela después de la muerte de Gingín Plantea que una de las causas de la muerte Es que lo hayan matado Una banda de muchachos negros Porque hablaba de negros Porque ciertamente ella dice Que esa famosa banda de muchachos Que eran amigos de él Lo habían obligado a matarse Es decir, ella se la cuenta A todo el mundo que la quiero escuchar Escribe por carta esto Me lo mató la banda Me lo mataron los negros Me lo mató O sea, fue una cosa muy, muy rara Incluso ya adulta, ya vieja Seguía hablando de esto Seguía hablando En el año 50 En algunas cartas que encontraba ahora Sigue hablando del tema Y se sigue acordando del Gingín Cuando se mató Gingín Ella estuvo prácticamente nueve días loca Tuvieron que darle No sé, drogas, barbitúricos Cosas para que se calmara Ella en un momento Emergiendo de ese periodo Le preguntó a alguien que estaba ahí ¿Quién era esa mujer loca que gritaba anoche? Le dijeron Pero si era usted la que gritaba anoche Había un desdoblamiento Y después de eso Quedó bastante dañada en lo psíquico Pero era capaz de Grandes odios y rabias y furias Y de grandes ternuras El sentimiento de culpa persigue a Gabriela Se siente responsable por haber ido a Brasil A pesar de que Gingín no quería Por imponer su voluntad Sin escucharlo Le escribe una carta Donde ella resume estos sentimientos Hijito nuestro Perdóname si te fallé En tus horas más apremiadas Perdóname que en los momentos En que decidías tu destino Yo no haya estado junto a tu tribulación Perdóname en mérito De lo que te di siempre Mi amor anudado a tus pasos Mi pobre amor Que ahora se tambalea y cae Como una bandera sin mástil ¿Cómo quedan, Señor, durmiendo los suicidas? ¿Un cuajo entre la boca? ¿Las dos sienes vaciadas? ¿Las lunas de los ojos albas y engrandecidas? ¿Hacia un ancla invisible las manos orientadas? ¿O tú llegas después que los hombres se han ido Y les bajas el párpado sobre el ojo cegado Acomodas las vísceras sin dolor y sin ruido Y entrecruzas las manos sobre el pecho callado? Bueno, este poema, Interrogaciones Es una demostración de la compasión de Gabriela Mistral Una compasión que no fue solo por los suicidas Sino por los niños, por los desprotegidos Por los pobres, por los exiliados, por los viejos Y yo creo que esta compasión de Gabriela Mistral Nace de una comprensión que ella tiene de la muerte Es como que ella compone sus poemas Como dando pasos firmes hacia la muerte Gabriela no puede sacarse a Yin Yin de la cabeza Por largo tiempo la poesía fue su única tabla de salvación El 15 de noviembre de 1945 Recibe una noticia sorpresiva La Academia Sueca decide entregarle el Premio Nobel de Literatura Por primera vez se le daba este premio a un latinoamericano Fue la apertura para que Europa conociera la literatura de nuestro continente Y para que después otros escritores como Gabriel García Márquez O Pablo Neruda recibieran también este reconocimiento Otra vez Gabriela fue una pionera Ella recibe la noticia del Premio Nobel cuando estaba en Brasil Esto del Premio Nobel para ella fue una sorpresa tremenda Ella nunca pensó que el Premio Nobel iba a ser para ella Y ahí cambia un poco la actitud frente a la vida Al llegar a Suecia se encuentra con muchas dificultades en las cosas prácticas Por ejemplo uno sabría que ponerse Y la esposa del embajador Gajardo le presta un abrigo para que vaya a la ceremonia ¿Me entiendes? Cosas de ese tipo Entonces ahí uno se da cuenta también del tipo de personaje al que estamos hablando Un personaje tan poco... tan poco divo Halamar Gullberg, secretario de la Academia y traductor de Gabriel Alzueco Pronunció el discurso en la ceremonia de premiación En él dijo Para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana Es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina La poetisa de desolación Que se ha convertido en la gran cantante del dolor y la maternidad Estamos hablando del premio Nobel El reconocimiento más importante que puede llegar a recibir un escritor durante su vida Imagínense que esa misma noche se le entregó este premio Al descubridor de la penicilina Alexander Fleming Gabriela estaba en la cima de su carrera Con estas palabras recuerda este momento Miembros de la Casa Real, de la Fundación Nobel y de la Academia Me demostraron en su conversación un interés vivo por Chile y mi América del Sur Gracias por esta lección suavemente recibida Y que defenderé en la memoria como un capital de esperanza para mi patria y para mí misma Dios les guarde a todos Después del premio Nobel Los reconocimientos se dan de manera continua en países de todo el mundo Gabriela lo ha logrado todo Ha puesto el nombre de nuestro país en lo más alto Es la imagen personificada de la pasión y el dolor Para todos los amantes de la poesía A estas alturas ya no le queda nada por conquistar Sin embargo aún tiene una asignatura pendiente Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!